¿Qué es el contrato de concesión? Yo creo que lo que nosotros tenemos que sentarnos a discutir, y eso es claramente potestad del gobierno provincial, es qué vamos a hacer con nuestros recursos. Claramente la hidroeléctrica nacional está en territorio nacional y eso hace que muchas veces el tema de la legislación que se puede tener en términos provinciales no tenga efecto sobre lo nacional. Pero sí me parece que podemos sentarnos a charlar y a discutir, a mí me parece que sería una buena oportunidad que todos los municipios que comprenden la comarca, aparte de la comarca y de la cordillera, también tengan un paquete accionario, por ejemplo, como una alternativa frente a lo que se viene. Sí tenemos que discutir el valor de nuestra energía, el valor de esa energía para poder producir, y me parece que en ese camino vamos. Esperemos que el gobernador lo pueda llevar adelante de la mejor manera y vamos a estar para apoyar todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la comarca, de la cordillera y, por supuesto, para poder tener energía un poco más barata en esta zona.